Punto de información, asambleísta Fernando Bustamante. Senador, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, tiene una decisiva influencia en la renovación de la TPDA, porque la TPDA la renueva el Congreso de los Estados Unidos, no el Ejecutivo. Y hasta donde yo supe, el Congreso de los Estados Unidos es parte del Gobierno de los Estados Unidos, que como usted sabe, es una organización que consta de varias funciones, legislativo, judicial y ejecutivo. En todo caso, le voy a tomar la palabra, asambleísta Donoso, porque estamos sacando todo el tema de la TPDA a otro tema, a otra resolución, a otro debate. Usted ha dicho que apoyará plenamente el detestable, en sus palabras, espionaje. En la resolución final, vamos a hacerla sobre el espionaje. Así que contamos con su apoyo. Muchas gracias. Señora Presidenta.